¡Es un paneo! Un tema que ha salido a la palestra la semana pasada, que es el tema del anteproyecto de ley que declara necesidad de reforma constitucional. Y ahí está la primera discusión. ¿Hay una necesidad de reforma constitucional? Exacto. Vamos a empezar, como decía un amigo mío del colegio, por el empiezo. ¿Hay necesidad de una reforma? En los términos que está planteada. En mi opinión, no. En mi opinión, la constitución dominicana es una constitución Nobel. Es decir, en lo que es la práctica constitucional en el mundo, es una constitución bebé, de apenas 10 años, 12 años de vigencia. Ahora fue proclamada en enero del año 2010. Muchos de los elementos que están planteados en la constitución del 2010, que además fue una reforma integral, porque, y creo que una de las reformas más importantes en el constitucionalismo dominicano, desde la constitución de San Cristóbal de 1844, una constitución además moderna, que se, digamos, se ubica dentro de lo que es el neoconstitucionalismo, con un catálogo amplio de derechos fundamentales, con garantía para el ejercicio de esos derechos, sobre todo las garantías dispuestas en el artículo 74 de la constitución de la república, del modo de su aplicación, interpretación e interpretación, con un amplio catálogo de instituciones democráticas y republicanas que están establecidas en la constitución, órganos extra poder, como el defensor del pueblo, el tribunal constitucional, que es una garantía a la supremacía de la constitución, pero además una serie de disposiciones con reservas de ley que ni siquiera han sido puestas en ejecución, por ejemplo, aquí no se ha aprobado la ley que regula el referéndum, los mecanismos de consulta popular, la ley de ordenamiento territorial, la ley que establece el ejercicio de las disposiciones del artículo 93 de la constitución de fiscalización del Congreso Nacional, es decir, la función más importante, porque la función más importante del Congreso es la fiscalizar la política pública La que lo constituye en el verdadero contrapeso. Incluso la Cámara de Cuentas debe depositar las auditorías que les realiza al ejercicio de la actividad financiera del Estado en el Congreso Nacional y el presidente de la República el próximo 27 de febrero, como es por mandato constitucional, debe hacerlo anualmente, debe depositar sus memorias ante el Congreso para que el Congreso tenga la capacidad de fiscalizarlas, esa ley no existe. Es decir, en la constitución, el argumento que se ha planteado que la independencia del Ministerio Público está, hasta cierto punto, garantizado en los artículos 171, 72 y 73 de la Constitución de la República, donde establece la politicidad del Ministerio Público, establece, crea el Consejo del Ministerio Público, establece la manera de conformación del Ministerio Público, la mitad de, por ejemplo, los adjuntos al Procurador tienen que ser, pueden ser designados por el propio Procurador, o sea, hay un régimen de carrera en el Ministerio Público que garantiza la inamovilidad, por ejemplo, cuando usted gana un concurso para una fiscalía, lo gana por un determinado plazo de tiempo, a menos que genere una falta grave, no puede ser destituido, es decir, hay todo un estatuto en el Ministerio Público como lo hay en el Poder Judicial, garantizado por la Constitución de la República. Entonces, el argumento principal que es garantizar la independencia del Ministerio Público, incluso establecer un modo de designación que despojar al Poder Político, cosa que a mí me parece una locura, porque es el Poder Político legalmente constituido, el que realmente puede escoger o hacer este tipo de escogencias, como escoge a los miembros de la Cámara de Cuentas, escoge a los miembros de la Junta Central Electoral, escoge a los jueces de la República, de las altas cortes. Entonces, ese mismo esquema pudiese también plantearse para escoger al Procurador General de la República, pero que es lo que se plantea en el proyecto de reforma que establece la necesidad de reforma. Ulayna, movilidad, por seis años... Pero vamos por parte, espérate, espérate, porque... No, porque ese es el principal, ese es el meollo. Aquí se ha vendido una necesidad de reforma constitucional para garantizar la independencia del Ministerio Público. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo te voy a preguntar una cosa. Una de las cosas que más ha cacareado esta gestión gubernamental ha sido la independencia del Ministerio Público. ¿Verdad? Tenemos un Ministerio Público independiente. Esa es una de las cosas que yo más he escuchado... Que digamos, en un principio yo te diría que el presidente se despojó de designar a un militante de su organización o a una figura cercana y designó dos personas, bueno, tres personas, que no tienen un vínculo político. Exacto. Para eso no hubo que modificar la Constitución. Exactamente. Lo volvimos independiente con una decisión presidencial. Y además la propia Constitución establece que no pueden ser... El Procurador no puede ser un militante político ya en el ejercicio. Exacto. Naturalmente, el Procurador y cualquier otra persona, como el tema de la discusión de los jueces, de la politicidad de los jueces, tiene el derecho, antes de entrar en la posición, de ejercer sus derechos democráticos y de participación ciudadana y su derecho político. ¿Cuál es la propuesta, Eliseo? Aquí hay dos cosas que están confundidas. ¿Cuál es la propuesta? Espérate. Vamos, vamos. Hay dos cosas que están confundidas. Aquí hay dos conceptos. Ineligibilidad para el cargo e incompatibilidad en las funciones. Una cosa es que usted tenga idoneidad, vamos a decir. Una cosa es que usted establece... Bueno, por ejemplo, ineligible los que hayan sido condenados a una pena aflictiva, infamante, por ejemplo. Que no sean abogados, que no sean... Bueno, X. Y otra cosa es que una vez usted designado, tenga incompatibilidades con la función, que es la no vinculación partidaria. Porque no es que a usted le están cortando los derechos de participación política. Es que usted no puede militar en un proyecto político, ni ser miembro de un partido. Respondiéndole a Luis, en uno de los planteamientos que se han hecho para designar a los jueces de la Suprema Corte, del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Constitucional, y al Procurador General de la República. Pero eso ya es así, ¿verdad? No puede ahora... Ya es así, antes de la modificación. Tiene una incompatibilidad con el ejercicio. Para escogerlo, no. Tú puedes haber tenido una militancia reconocida y ser escogido para formar parte del TCE o de la Suprema Corte. O sea, esa garantía no es constitucional hasta ahora. Y la propuesta sí. Eso no está entre las condiciones de idoneidad o de inelegibilidad. O sea... Pero que no debe estar, porque eso es... Claro que no. Eso es lo que estamos diciendo. Aquí se ha jugado a montarse en esa tendencia que se ha dado en otros países de Latinoamérica con resultados funestos. Porque lo que se han generado son gobiernos populistas que hoy en día, por ejemplo, en el Perú, los peruanos no saben qué van a hacer con el presidente. Castillo, Pedro Castillo, muy bonito con su sombrero y todas sus cosas, pero no tiene la menor capacidad para gobernar ese país. Chile, a pesar de que no es el mismo personaje, porque Boric es una figura que tiene un poquito más de luces. Lo mismo, pero diferente. Pero Chile está en una situación de crisis institucional que aquí se está discutiendo una reforma constitucional que lo que plantea es dinamitar todas las instituciones políticas, eliminar el Senado, eliminar una serie de instituciones. Sí, un desastre. Eso se llama... Venezuela, ya vemos lo que pasó, una dictadura democrática, y hay que ver en qué nivel de democracia, de corte socialista. En Brasil, terminó un gobierno de ultraderecha. Lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Bolivia, es decir, lo que probablemente pase ahora en Colombia con el triunfo de la izquierda radical colombiana. Entonces, realmente, aquí se ha montado un discurso de acabar con la clase política, de acabar con las instituciones políticas, de acabar con los partidos políticos, con el sistema político. Entonces, en ese afán de quedar bien, se dice, bueno, en los últimos cinco... nadie puede haber militado durante los últimos cinco años en un partido, de manera continua, porque si lo hace intermitentemente... Claro. O de manera pública, si es secreto. O de manera pública, porque si es secreto. Tampoco. Pero es que hay muchísima gente buena en la... En los partidos. No es que lo pongamos todos los partidos, o quizá ninguno, pero ¿por qué limitar hasta qué punto? Es legítimo. O sea, yo puedo tener todas las condiciones, que yo en el ejercicio de mi actividad, de mi derecho de participar públicamente en política, entonces ya yo sea obviado de poder ser elegido... Durante cinco años, José. Elegido para un ataque aborto. No es el caso mío, es el caso de cualquier otro. Durante cinco años, porque... Entonces, si yo apoyé a alguien hace cuatro años, yo puedo tener todas las condiciones, pero yo no puedo ser. Sí, pero eso está en la propuesta. Claro. O sea, parte de lo que se está proponiendo es que no teníamos eso y ahora esta propuesta está proponiendo... Vamos al meollo. Exacto. Como yo le decía a Liceo. Yo decía que no iba a hablar de esto mucho, pero... Sí, sí. Pero hay que hablar del meollo porque eso es lo que no se... ¿Cuál es el meollo? Se nos dice, bueno, aquí tenemos una procuradía secuestrada, el poder político acabó con eso, no había independencia, esto. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, el poder político tiene que salir o tiene que hacerse a un lado o tiene que estar al margen de la elección del nuevo procurador. ¿Usted me permite leer? Entonces, para eso necesitamos una reforma constitucional. Permítame leer... Aparentemente, todo el mundo quiere eso. Permítame leer... ¿Qué es lo que se ha propuesto? El transitorio vigésimo quinto, que él... No, primero lee el nuevo fiscal general, cuáles son las condiciones de idoneidad. Vamos a ver, sigan en lo que yo lo consigo. Y luego, porque aquí acuérdense que hay un afán de cambiarle de nombre a las cosas, ahora se llama fiscal general en vez de procurador general. Como que un rebranding, el eufemismo es la solución para el problema aquí. Entonces, primero eso. Y después el transitorio... La razón para modificar la constitución en el meollo es esta. Artículo 3 del anteproyecto. Disposiciones sobre las que verse la reforma constitucional. La reforma constitucional convocada mediante la presente ley recae sobre las siguientes disposiciones de la constitución de la república. Artículos 86, 154, numeral 1, 159, numeral 2, 167, 171, 172, 174 y 175 con el propósito de cambiar las siguientes denominaciones según corresponda. Procurador general de la república por fiscal general de la república. Procurador general adjunto del procurador general de la república por fiscal general adjunto del fiscal general de la república. Cambiarle el nombre. Procurador general de cortes por fiscal regional y procurador por fiscal. Cambio de nombre, no hay nada nuevo. Cambio de nombre. Artículo 94, 95 con el propósito de incluir de manera expresa dentro de las invitaciones a las cámaras y las interpelaciones respectivamente al fiscal general de la república. Y eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Vamos a ver. El artículo 96 con el propósito de agregarle un numeral quinto que disponga que los titulares de los plenos, titulares o plenos, perdón, según sea el caso de los órganos constitucionales tienen derecho a iniciativa legislativa en la formación de su repetida ley orgánica. Artículo 97 con el propósito de que la iniciativa legislativa pueda ser presentada por mínimo de 25 mil ciudadanos inscritos en el registro de electores. Eso fue lo que José dijo que una de las leyes que está pendiente de la... Cualquier grupo de ciudadanos ya estamos modificando la disposición constitucional y todavía las reservas de ley para hacerla efectiva no las hemos aprobado en 10 años, en 12 años. Artículo 153. A mí me hubiese encantado que en lugar de eso lo que se plantea es que aquí están las leyes para garantizar el ejercicio del mecanismo de participación popular. Hasta ahora no hay necesidad de cambio de la constitución. Aquí está la ley para garantizar el ejercicio de la función de fiscalización del Congreso Nacional. ¿Y por qué tú pones 25 mil ciudadanos en un porcentaje del padrón? Está bien, pero eso son discusiones. Pero como está planteado en la constitución porque actualmente está planteado en función un porcentaje del padrón de electores. Ahora tú pones un número. O sea, vamos a ver. El artículo 153. Estoy saltando lo que es de menos relevancia. Con el propósito de agregarle un número al quinto que establezca como requisito para ser juez de la Suprema Corte de Justicia que durante los cinco años previos a su designación la persona no haya estado inscrita en un partido político ni haya realizado actividad de proselitismo político de manera notoria, reconocida y constante. ¿Tú estás oyendo todas las condiciones? Sí, sí. Son todas las condiciones no es una u otra. Son todas. Para evitar lo que pasa ahora. Sí, pero y si yo estaba inscrito y no hice actividad. Y si yo no estaba inscrito e hice actividad. Y si la actividad que yo hice no fue notoria. No fue continua. porque no dice no dice que una de estas dos de estas dice que son todas. Entonces Está la ley para aclararlo porque es el caso. Sí, pero no hay una reserva de ley. No. Es una regla. Las reglas no se interpretan en la Constitución. Entonces Le tocará al Tribunal Constitucional entonces. Bueno, le tocará. Le tocará. Vamos a ver Consejo de Poder Judicial. Vamos a ver dónde que está el tema. Vete al Fiscal General. Sí, sí. Estoy buscando. Estoy buscando. Porque los cambios de duración en los miembros de las altas cortes eso es irrelevante. Artículo 169. Con el propósito de adecuar el funcionamiento del Ministerio Público de la siguiente manera. Uno. Retirarle la responsabilidad de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad. Se fue esa. Asignarle la responsabilidad de formular e implementar la política de persecución contra la criminalidad. Tres. Establecer una reserva de ley para la regulación de sus funciones. Oye, oye eso. O sea, tú estás oyendo. Eso es llevarse la ley de la 133.11 que es el Estatuto del Ministerio Público. Es un mandato de regular de nuevo el funcionamiento. Con el propósito de suprimir artículo 169. Con el propósito de suprimir la disposición contenida en el párrafo 2. Vamos a ver. Con el propósito de disponer que el Fiscal General de la República actualmente el Procurador General de la República y sus fiscales generales juntos se han designado de conformidad con la ley. Oye, reten eso. Retengan esa porque eso lo vamos a conectar con el 25º transitorio. Con el propósito de disponer que la ley que definirá el funcionamiento vamos a ver excluir de la integración a excluir de la integración del Consejo de la Magistratura al Procurador General de la República. Eso yo no lo discuto. Eso está bien. El fiscal porque no se llama así ya. Bueno, pero aquí dice que el Procurador. No, pues ya le va a cambiar el nombre. Le cambiaste el nombre. Criterio para la escogencia. Vamos a ver, vamos a ver. Lo que estoy buscando es la inamovilidad. Con el propósito de eliminar el texto de la disposición en su lugar, el fiscal general de la República, ah, míralo aquí, artículo 181. El fiscal general de la República, actualmente el Procurador General de la República, será asignado de conformidad con la ley por un periodo, un único periodo, por un único periodo de seis años. Ok, eso es importante. Seis años. Seis años. Pero, ¿qué dice? ¿Qué dice? De conformidad con la ley. En el que te leí antes, había un mandato de legislar. Pero, ¿qué dice el vigésimo quinto transitorio? Y vámonos para allá por razones de tiempo. Sí. El vigésimo quinto transitorio dice lo siguiente. Una disposición una disposición transitoria vigésimo quinta con el propósito de establecer que hasta tanto la ley disponga la forma en que será designado el Fiscal General, actualmente Procurador General de la República y sus Fiscales adjuntos, Procuradores Generales adjuntos, corresponderá al Presidente de la República nombrar mediante decreto al titular y a la mitad de sus adjuntos. O sea, que una ley es la que debe determinar la modalidad. No, yo lo nombro por seis años como dice allí por decreto. Lo que quiere decir esto es que el primer fiscal o como se interpreta en un criterio de unidad del texto, el primer fiscal general que va a durar seis años, el primer procurador lo va a designar el presidente de la República que en este caso el presidente Luis Abinader igual que ahora pero seis años. Seis años. Es decir, estaríamos hablando que si la reforma se aprueba antes del mes de agosto de este año en caso de que no creo porque no hay condiciones para eso ni siquiera para conocerla por lo menos en términos de lo que ha expresado la oposición política estaríamos hablando que el presidente va a designar un procurador por seis años. Fiscal general. Entonces estaríamos hablando los dos años que le restan de este gobierno y los cuatro del próximo gobierno sin importar quién sea el presidente de la República. Hasta tanto la ley determine la modalidad de elección. Pero por seis años porque es que la constitución acuérdate que hay un criterio de unidad funcional de la constitución. Es que es muy fácil es que el 181 es cerrada la redacción oye lo que dice voy a volver a leerlo con el propósito eliminar de texto esta disposición en su lugar disponer lo siguiente uno el fiscal general de la República actualmente el Procurador General de la República será designado en conformidad con la ley por un único periodo de seis años. Sí. ¿Entiendes? Y dice la 25 con el propósito de establecer que hasta tanto la ley disponga Sí. Entonces tú me podrás decir bueno pero que entonces cuando se apruebe la ley se puede nombrar uno nuevo o no. Porque hay que respetarle a ese que fue designado en virtud de la disposición transitoria ¿Tú sabes lo que debe decir? El tiempo que establece ahora pudo haber dicho la disposición transitoria este fiscal estará en la posición hasta tanto se apruebe una ley que establezca las condiciones exacto para la elección del fiscal general que será ese nuevo fiscal general a partir de la aprobación de esa ley el que disfrute de la inmovilidad por seis años. ¿Pero qué puede determinar una ley en términos de quién lo elige? Todo lo que no diga la constitución No, no Porque la ley es ley la constitución es ley suprema Por ejemplo una ley no puede determinar que el consejo de la magistratura elija al fiscal general No. ¿Por qué? Porque la constitución establece las atribuciones No, no pudiese, pudiese ¿Por qué? Porque en la reforma que se está haciendo no se está diciendo cómo se va a escoger sino que habrá una ley que lo diga Pero la ley la constitución está estableciendo una reserva de ley para decir cómo se va a escoger Pero no está diciendo que es el consejo de la magistratura Pero es que el consejo de la magistratura ya tiene sus atribuciones Oye, lo que no puede hacer la ley es decir que es el consejo nacional de la magistratura Exacto, ni que es el congreso Ni que es el senado de una terna que le someta a la cámara de diputados ni que la cámara de diputados porque las atribuciones de todas estas instituciones que yo he mencionado están dispuestas y establecidas en la constitución de la república Y no pueden ser otras Y son atribuciones que en su mayoría si no todas son reglas Es decir no admiten una interpretación más allá de lo que es el sentido sintáctico de su de la disposición Entonces la modalidad es que sí puede establecer una ley No, la modalidad es que una ley cree una entidad que nombre al procurador porque mediante ley es un mecanismo que la ley establece Es un disparate Pero soberano disparate Eso es la sociedad dominicana Y se le ve se le ve refajo cuando se plantea que el primer procurador por seis años será designado por el Poder Ejecutivo El interés es capturar el Ministerio Público por seis años Eso es Bueno, pero vámonos a la pausa que dejamos la pista caliente aquí Vámonos a la pausa y volvemos en breve en Paneo Semanal Paneo, Paneo, Paneo